Visualizaciones de datos abiertos sobre el COVID-19 Por razones técnicas ajenas a nuestra voluntad, es posible que esta página pueda sufrir intermitencias en la actualización y visualización de los datos relativos al COVID. No obstante, tienen toda la información puntual en el Boletín de Datos sobre la Evolución del COVID-19 del Departamento de Salud. Disculpen las posibles molestias ocasionadas hasta la subsanación permanente del servicio. Actualización datos COVID-19 en Euskadi. 27 de noviembre de 2020. A lo largo del día de ayer se hicieron 11.233 test diagnósticos, de los que 624 fueron positivos. Por territorios, 85 en Araba, 224 en Mizcaya, 307 en Jipuzcoa y 8 en personas con residencia fuera de Euskadi. Sobre la situación de los hospitales, en el día de ayer 63 personas ingresaron por COVID en planta, y en las UCIs hay actualmente 132 personas con COVID. Situación epidemiológica. Los centros educativos en Euskadi. El Departamento de Educación actualiza los datos relativos a la incidencia de la COVID-19 en centros escolares de Euskadi, hasta las 12 horas del 27 de noviembre de 2020. En estos momentos, la incidencia de la COVID-19 en centros escolares de Euskadi, es la siguiente. Centros con Actividad Educativa Presencial Suspendida, CPE y PSGeroa Baldo Escola HLBHIP, Irulaiz Gauna. Un total de 110 aulas clausuradas, en 69 centros educativos. En el curso 2020 a 2021, el Sistema Educativo Vasco cuenta con un total de 17.554 aulas, desde los dos años hasta la educación no universitaria postobligatoria. El número de aulas clausuradas representa el 0,63% del total de aulas. Un total de aulas clausuradas, en 200 aulas, desde los dos años hasta la universitaria postobligatoria. Centros con Actividad Educativa Presencial Suspendida, CPE y PSGeroa Baldo Escola HLBHIP. Gracias.